Música Pues yo recuerdo especialmente el primer año que me quedé aquí en verano sin vacaciones para hacer la primera temporada de Cuéntame y resulta que lo que descubrí es que me gusta mucho más Madrid en verano que durante el resto del año porque cuando salí de trabajar me encontraba con que no tenía que esperar colas para el cine podía cenar donde quería luego el tema que hemos hablado de chanclas y pantalón corto a mí me alegra la vida y la verdad es que he descubierto que me encanta Madrid en verano Venirá a ver la caída de los dioses a la matadera Pues voy a estar aquí en la nave principal del español, en la más grande, del 23 de agosto miento, del 25 de agosto al 23 de octubre estrenamos la obra La caída de los dioses de Thomas Pandur y bueno, lo que hacemos es la adaptación de La caída de los dioses de Visconti en teatro y hay que venir a verlo porque es espectacular Bueno, yo creo que es más viscontiniano sobre todo por toda la alta burguesía y tal quizás el Larbi, ¿no? toda la cafetería y eso de comer en cubierto de plata y yo creo que eso puede ser bastante muerto en Venecia y demás Pues yo creo que me gustaría viajar a los 90, 90, 92, una cosa así que es cuando yo tenía 12 años cuando empezaba a ir un poco al centro con mi padre y empezaba como a alucinarme, ¿no? con las cosas que veía con el movimiento me gustaría ir viajar hacia allí un poco para comparar Si fuera una película Madrid una de muchas sería Ola está sola, por ejemplo que hay una parte que transcurre en Madrid y creo que la vida que llevan ellas y todo nos representa a más de uno Pues yo creo que el encanto que tiene Madrid es que puedes encontrar las dos cosas y cada vez me reafirmo más en eso Yo vivo en el centro, muy centro y tengo una casa en la que no oigo absolutamente nada Luego hay sitios como el templo de Debod y demás que están en el pleno centro y una de dos porque la gente no lo conoce porque la gente es muy baja y no va pero realmente te vas ahí y dices no te da la sensación de que estés en Madrid, ¿no? Y a la vez si quieres jaleo y salir todos los días y compras y encontrarte mucha gente y eso lo tienes yo creo que es el encanto Pues yo creo que si Madrid fuera una comida en verano los andaluces me apuñalarán por la calle pero el gazpacho, oye pues si tuviera un lugar tipo El Matadero así, una nave industrial haría algo parecido a lo que están haciendo aquí o en sitios como el microteatro por dinero que se están haciendo obras de teatro y hay cabida pues un poco para experimentar y se compagina bastante ese combinar toda la parte culinaria y luego las danzas y teatro y cosas así yo creo que es muy interesante Pues algo que solo se haga en Madrid pues supongo que será vestirse de chulapo y celebrar a San Isidro o algo así ¡Gracias!